Gracias, buenos días. Continuamos con nuestros controles del transporte público, específicamente estamos chequeando acá en la terminal de Occidente, transporte colectivo y también transporte selectivo, taxi específicamente. Estamos viendo, ahora que estamos volviendo ya a actividades regulares, que nuevamente estén cobrando la tarifa que corresponde, que están dando el servicio de forma regular, que esté completamente documentada la persona que está manejando, pero también en esta ocasión también estamos realizando un control antidoping acá para garantizar que ahora que estamos volviendo nuevamente a la actividad económica normal, las personas que estén manejando no estén bajo la influencia del alcohol ni de otras sustancias tóxicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!